... Primero, darles la bienvenida y muchísimas gracias por acercarse a la inauguración de esta exposición que tenemos ocasión hoy de disfrutar aquí en la Casa de Cultura y además de la mano de la Subditoría Autográfica de Novelda que siempre nos trae exposiciones de calidad y aceptividades realmente recomendables y que yo creo que engrandecen también el trabajo y la cultura de nuestro municipio. Hoy tenemos la suerte dentro del ciclo de actividades que ha organizado la Asociación Fotográfica contar con la presencia de Alberto Verdú que viene a acercarnos una de sus obras o varias de sus obras, mejor dicho, dentro de lo que ha venido en llamar Caminando entre colores 2. Yo creo que es excepcional la obra, he tenido ocasión de poder visitarla y conocerla ahora en los minutos previos. Creo que hay verdaderas joyas y quiero recomendar encarecinamente a la gente que conoce los medios de comunicación a que se acerque a la Casa de Cultura, a que disfrute del arte que hay aquí y que además se acerque y conozca la Asociación Fotográfica de Novelda porque sé que hay muchísima gente que le gusta la fotografía y estoy seguro que se juntará con gente muy buena y de calidad. Me van a permitir que haga una cuña publicitaria ya que estoy rodeado de gente que le gusta la fotografía y de medios de comunicación recordarles también, además el presente está por aquí, lo he visto antes que el próximo miércoles 1 de octubre a las 7 de la tarde en el Gómez Tortosa habrá una exposición también de fotografía de Baltasar titulada Baixamar que creo que también será de su agrado. Termino, antes de cederle la palabra al presidente, recordando que tienen ustedes a su disposición a través de las redes sociales conocer todas las actividades que está haciendo la Asociación Fotográfica en un ciclo muy completo de actividades que tenemos en plazo de colaborar Novelda Fotografía y Disfrutenda. Muchas gracias. Miguel. Pues nada, lo primero es darle las gracias a Valentín por la presentación que siempre es un honor contar con él. También gracias a todos por haber venido a la inauguración de la exposición un poquito parece que vamos persiguiendo ya más, llegan a más gente y tal. Y bueno, también darle las gracias a Alberto que ha venido desinteresadamente y vamos a tener una pega para colaborar en todo lo que hemos organizado hasta colaborarlo sin poner ninguna pega. Maravilloso. Nada, comentar un poquito de Alberto. Alberto, pues para los que no lo conozcan es un fotógrafo de Monoba. Se dedica sobre todo a la fotografía urbana, aparte del negocio que tiene y tal, se dedica a la fotografía urbana artísticamente. Ha hecho varias exposiciones por la zona de muchísima calidad. Hoy tenemos la suerte de tener aquí Campeón Entre Colores 2, que tiene 15 obras inéditas, que no se habían visto todavía. Es todo un honor poder tener aquí de primera mano las fotos. Y nada, también animar a la gente a venir a las, como ha dicho Valentín, a participar en lo que es Novelda Fotografía, que como ya hemos dicho Mario Pérez, que hemos puesto en las redes sociales y todo, pues es una serie de exposiciones que vamos a realizar por Novelda, con varios sitios de Novelda. Y bueno, la siguiente sería el día 17 de abril, en Casa L'Art, que se llama Psicalipsis, de José Romano. Y sería la siguiente, es una exposición que realizaríamos. Es una lástima no haber podido contar, como ha tratado Valentín, con la que discurre el día 1 de abril, es un poco fructosa. Pero bueno, también aún así os olvidamos que vayáis, porque al final es cultura, que es lo que todos apoyamos aquí. Y nada, ya le doy el paso a Alberto, que os explique un poquito más ese de su trabajo. Y muchas gracias a todos por venir. Por favor. Bueno, el que me conoce sabe que yo no me gusta hablar de mí, o sea, me cuesta muchísimo hablar. Sí que hago numerosas charlas, pero de mi trabajo me cuesta muchísimo hablar. Prefiero que la gente vea el trabajo y hable de ello. Me han enseñado y me han educado siempre, primero, a dar las gracias. Primero de todo, a la Asociación de Novelda, y a su directiva en concreto, por juntar conmigo siempre, y por la labor que están haciendo, por la comarca. Luego, gracias a todos los que habéis venido, a la gente de Alicante, de Elda, de Monóvar, de muchas ciudades de aquí de la provincia, a Milian, amigos muy directos, a este que está aquí con su hija, a Javier, por el gran trabajo de impresión, siempre está colaborando conmigo en lo que sea, y es un apoyo muy grande. A Paola también, que es la que me aguanta y me sufre mis innumerables horas caminando, caminando, cagándome en todo para encontrar una buena foto, pero bueno. Y nada, y comentaros, cualquiera, yo voy a estar por aquí, cualquiera que quiera preguntar algún dato técnico, cualquier historia, que me pregunte directamente. No voy a arrollarme mucho, voy a deciros que está, lo pone ahí, lo hemos puesto ahora, que está todo el trabajo hecho con una Fuji X100S, para que lo entienda, es una cámara compacta, pequeñita, con una óptica fija, un 35 milímetros, y basta, ¿vale? Y comentaros que, también las ciudades que, son españolas, no me he ido, me encantaría irme a Tokio, o aquí a alguno, Tokio, Nueva York y tal, no, pero son ciudades españolas, es Alicante, es Barcelona, es Madrid, Málaga, Pamplona, bueno, ciudades por aquí, tampoco hace falta irse muy lejos, y, y nada, comentaros también, que caminando entre colores, dos, significa que, la uno, ya la dicen Alicante, es una exposición y un trabajo, que no acabará hasta que yo me canse, o sea, se va ampliando cada vez más, voy buscando otro tipo de fotografías, la primera tiene otra evolución, ahora tiene otra, o sea, en la calle yo no, vamos, no llevo un ritmo fijo, ¿no? lo que surja, lo voy haciendo, y sí que, pone entre colores, pero esta parte como que, no muy entre colores, pero es colores, y nada, simplemente daros las gracias, muchísimas gracias por haber venido, y que colaboréis con la Asociación de Novelda, que está muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Alberto me ha concedido el honor, porque él dice que esto no se verá muy bien, de que se borra inaugurada la exposición. Vale, se borra inaugurada. Gracias.